Yo soy Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura. ¿Usted es el encargado de que todo esto salga a la luz? Bueno, estoy al frente de un equipo que en cierta medida yo presido, pero que hay más de 200 personas trabajando. Gran parte del año trabajamos para eso, un grupo más reducido, por supuesto. Trabajamos en las cuestiones que tienen que ver con el diseño, la difusión, la definición del concepto de lo que es la Fiesta Nacional de Chagomé, lo que debe ser de manera de mostrar todo el repertorio muy amplio que significa el Chagomé. Nosotros entendemos que esto es una vidriera de Chagomé para el mundo, y en esa vidriera tenemos que poner muchas cosas relacionadas al Chagomé. Claro, ¿y es parte de nuestra cultura también? Es parte de nuestra cultura y siempre decimos que el Chagomé no es solamente música y danza, sino que además muestra lo que tiene que ver con las tradiciones, con las historias. Tiene que ver también con un mensaje. Si vos escuchás, el Chagomé habla del amor al paisaje, del amor hacia una mujer, hacia un hombre, el vínculo con los animales, la posibilidad de respetar el paisaje, y también tiene un mensaje de solidaridad. Entonces siempre decimos que el Chagomé es algo muy amplio y es muy valioso. Por eso cuando hablamos del Chagomé de la humanidad, queremos que la humanidad se entere, entienda, y podamos aportar desde corriente lo que significan estos mensajes. Pero además estamos haciendo diferentes entrevistas a las personas que están acá, que son de diferentes lugares, y destacan la organización del evento. ¿Cómo vienen afrontando los diferentes cambios climáticos? Bueno, la verdad que es un problema para nosotros grave. De todos modos tenemos un plan alternativo, ya que tenemos compromisos con canales de diferentes lugares del mundo. Lo que vamos a hacer es una actividad que sea difundida por lo menos por televisión. Entonces en caso de que llueva, se puede seguir haciendo, siempre y cuando no haya descargas eléctricas, que es lo peligroso para el público. Y en caso de que no haya público, vamos a seguir para poder difundirlo por televisión, para Brasil, Paraguay, Argentina, y para el mundo a través de nuestra página. ¿Los días que se expandieron no van a tener? Es muy difícil reprogramar porque nosotros no podemos avanzar en el tiempo, porque tenemos a la... los shows de comparto se van a realizar en este lugar. y además también lo que vamos a tratar de hacer es reprogramar un determinado volumen de artistas, no de la totalidad. Así que estamos trabajando en eso, que es complicado, que es complejo, y que estamos haciendo eso. Como última pregunta, hay diferentes artistas que estarán en la variedad, pero ¿usted tiene algún preferido, alguno que le gustan poco más que otro? A mí me gustan mucho, pero sería odioso que lo diga, pero me parece muy interesante hablar de un rescate histórico de muchos temas, que es lo que muchos artistas están haciendo, rescatando a los grandes del chamamé. Y por otro lado, hay una nueva generación que está creando y que está también actuando. Si vos ves, hoy comenzamos prácticamente la noche, primero con un artista japonés que vino desde Tokio a hacer chamamé, y después estuvo Santiago Urquí, que tiene 10 años. Entonces creo que hay como una esperanza de continuidad del chamamé, que no pasa con otro género, por un lado la juventud, los niños, por otro lado esta apertura al mundo que tiene el chamamé. Me parece que estamos en un momento óptimo, y es lo que tenemos que seguir trabajando para que así sea. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.